García Parada administró con suficiencia los nueve golpes de ventaja que consiguió el sábado y tuvo una jornada de domingo bastante tranquila de camino hacia el título. No obstante, el malagueño no baja el pistón de juego y firmó 68 golpes, tres bajo par del campo para finalizar con menos ocho en su cómputo global. En las tres rondas, bajo el par del campo, estuvo impresionante. En segunda posición se clasificó James Batten con una excelente jornada final de 71 golpes. Tercero fue Anthony Carr, cuarto el algecireño de la cañada Alberto Baños y quinto Maxi Melan. En cuanto a las chicas, la cañada acogió una final de torneo apasionante donde la portuense Violeta Fernández Tagle, más ocho, fue poco a poco recortando golpes a la golfista de la Escuela Municipal La Cañada, Ana Sarrias más 10, líder en las dos primeras vueltas para finalmente arrebatarle liderato y proclamarse campeona del torneo gracias a sus 73 golpes. La jugadora local Ana Sarrias más 10, a pesar del magnífico torneo disputado, no puede revalidar el título obtenido el año pasado. Tercera fue la también jugadora local de la cañada Julia Sánchez, cuarta también local de la cañada María Torres Lobato y quinta Ana Schutze. En la clasificación por Handicap, la victoria en Caballeros fue para el local Enrique Cuevas y en Chicas Handicap el triunfo fue para la jugadora de la cañada Lucia Martín. Tras la competición se celebró la entrega de trofeos en la Casa Club con todas las medidas de prevención por el coronavirus.